Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? ¿Alguno que me confirme si se escucha bien? Y comenzamos. Gracias, Miguel. Excelente. Bueno, bienvenidos en esta nueva oportunidad, un nuevo jueves, gracias a esta plataforma tan especial de Hasid App. Con la cual transmitimos todos los jueves un mensaje de la Perashah y combinamos la Perashah con psicología y también con conceptos místicos y muy actuales para todos nosotros. Entonces, hoy vamos a ver cómo en la Perashah Beshalaj, particularmente vamos a tratar de ese momento tan especial cuando los Yehudim, los Bene Israel, salen en definitiva de Egipto, pero se enfrentan al Yamsuf por un lado y atrás de ellos llegan los egipcios y de alguna manera se encuentran en un laberinto. Y vamos a ver qué ocurre y vamos a ver cómo relacionar, conectar este episodio muy conocido para muchos con la neuroplasticidad, que entra en lo que se denomina las neurociencias. Las neurociencias, y con esto vamos a comenzar a hablar, las neurociencias hoy en día están analizando el impacto de los pensamientos, las emociones y particularmente las acciones en el cerebro humano. Hasta hace pocos años no se analizaba esto a partir de la ciencia y llegaba a lo que se denomina las neurociencias para analizar a partir de decenas o centenas de miles de escáneres cerebrales cómo hay un impacto muy importante en nuestro cerebro, en nuestra condición cerebral a partir de lo que pensamos, de lo que sentimos y particularmente y como más importante de cómo actuamos. Estas neurociencias analizan cómo, por ejemplo, a través de la meditación hay cambios en el cerebro, a partir de expresar amor hay cambios importantes en el cerebro y obviamente también a partir del estrés hay cambios importantes en el cerebro y lo que las neurociencias quieren analizar justamente a partir de lo que se llama la neuroplasticidad es entender que nosotros estamos condicionados muchas veces a nuestro pasado, pero ¿qué significa estar condicionados a nuestro pasado? Significa que nosotros tenemos hábitos, tenemos conductas que venimos expresando hace mucho tiempo y quizás yo quiero cambiar, yo quiero provocar un cambio en mi vida porque yo sé que tengo que cambiar a todos nos pasa, nos llega esta reflexión y nos es muy difícil cambiar, nos es hasta imposible es como que estemos bloqueados, hay algo como que hay una pared delante de nosotros que no nos impide proyectarnos, cambiar, dejar de ser quienes somos para proyectarnos, para ser la persona que realmente queremos ser porque nos encontramos con esa pared, una pared de hierro que no nos deja pasar, esto tiene que ver con nuestro pasado ¿cómo vamos a cambiar si estamos condicionados a nuestro pasado? ¿cómo vamos a cambiar si estamos atados a esa prisión de nuestras rutinas? y cuando hablamos de nuestras rutinas o de nuestros hábitos, hablamos de nuestra forma de pensar de los últimos 10 años o 20 años o 50 o 60 años, hablamos también de la forma en la cual hablamos nos expresamos, la forma en la cual sentimos, la forma particularmente en la cual nos conducimos es imposible cambiar si vamos a estar condicionados a cómo venimos manejándonos a partir de estas rutinas estos hábitos del pasado y esto es lo que la neuroplasticidad enseña el cerebro es plástico el cerebro se moldea y se moldea a partir de estos tres conceptos de pensamientos, emociones y acciones y cuando nosotros tenemos un hábito prolongado en el tiempo ese hábito, dicen las neurociencias, dicen la neuroplasticidad provoca redes neuronales redes neuronales o podemos llamarlas también circuitos circuitos en nuestra mente, en nuestro cerebro y esos circuitos es como si esas redes neuronales formaran caminos, circuitos formaran caminos y a partir de esos caminos nosotros vamos a conducirnos porque si durante un tiempo prolongado estoy pensando negativamente, por ejemplo después de unos días particularmente estos circuitos se afianzan o se fijan a partir de 21 días y por supuesto si los prolongamos más de 21 días, por meses o incluso por años esos circuitos en nuestra mente, esas redes neuronales se van a hacer muy pero muy fuertes y eso nos va a condicionar a nosotros y de alguna manera nosotros vamos a terminar siendo adictos a esos patrones cerebrales o esos patrones emocionales o conductuales entonces es muy difícil romper esa fijación es muy difícil romper con esos patrones con esas redes neuronales pero sí se puede hacer de la misma manera que esos patrones se fijaron de la misma manera nosotros podemos romper con esos patrones pero no nos va a tomar un día nos toma un poquito de tiempo y esto que las neurociencias están determinando en los últimos años la Torah en realidad ya lo menciona desde el principio del Shulchan Aruch no tenemos que ir al misticismo, no tenemos que ir al Hasidut, no tenemos que ir a la Kabbalah podemos esto notarlo apenas abrimos el Shulchan Aruch el código de leyes judío que el código de leyes comienza con en el principio creo que es la tercera o la cuarta ley donde dice si en la mañana el yetzerara el instinto negativo te dice que dormiste mal o que hace calor y que tienes que dormir más o que hace frío y que tienes que dormir más y tu costumbre tu rutina hasta ese momento era una rutina que había provocado esa fijación es decir que había provocado que tengas esa pereza y te cueste levantar temprano dice la laja en el principio del Shulchan Aruch cambia de actitud rompe con tu naturaleza rompe con tus hábitos rompe con esos circuitos con esas redes neuronales a través de que no de un pensamiento diferente no luches este concepto en tu cabeza no trates de cambiar a partir de tus emociones la laja lo dice muy claramente tiene que haber una actitud diferente la actitud es por más que tu mente por más que tu corazón por más que tu cuerpo te diga lo contrario no sucumbes a tus circunstancias a tus condiciones a esos circuitos cerebrales sino cambia aplica un nuevo hábito y dice la laja por cuatro, cinco, seis días levántate con fuerza más allá de tus condiciones más allá de tus rutinas más allá de tu pereza más allá de tus hábitos y dice la laja lo vas a hacer durante unas semanas y esto se va a transformar en tu teba en tu segunda naturaleza ¿cuál era tu naturaleza anterior? ¿cuál era tu condición anterior? era pereza ahora a través de una actitud diferente la actitud diferente que hace provoca una segunda naturaleza ¿y qué está pasando aquí? ¿cómo esto se explica a partir de las neurociencias? al principio tu condición era la pereza digamos y así con cualquier aspecto de nuestra vida en el cual estamos fijados el cual queremos cambiar y para nosotros es muy difícil cambiar porque estamos atrapados de alguna manera en ese laberinto en ese circuito con esas redes neuronales entonces lo que hay que hacer es cambiar la naturaleza a través de una actitud a través de una acción diferente que también tiene que darse de una manera prolongada no podemos decir yo intenté cambiar y en realidad nada pasó yo intenté pero ese intento no se puede asemejar a la condición anterior porque para que llegaras a esa condición anterior donde de la cual quieres cambiar también hubo un tiempo prolongado que fijó tu cerebro a actuar y a condicionarte de esa manera pero ahora tú quieres cambiar ¿cómo debes cambiar? también fijando una nueva conducta cuando fijamos una nueva conducta y lo hacemos la ley lo dice la laja lo dice por cuatro o cinco días para romper esa fijación anterior y lograr una fijación cerebral completamente nueva cuando fijamos una nueva debilitamos la condición pasada anterior al debilitarla fortalecemos la nueva y estamos haciendo una segunda naturaleza pero esa segunda naturaleza no puede tampoco quedarse en cuatro o cinco veces haciendo esto nuevo debemos hacer que esta actitud se prolongue en el tiempo como dicen también a nivel psicológico por veintiún días por lo menos no vamos a romper ningún hábito ninguna condición ninguna rutina si nosotros no fijamos la nueva conducta por veintiún días pero luego veintiún días luego de veintiún días también hay que seguir adelante para que esa fijación nueva esa rutina nueva se fortalezca entonces la neuroplasticidad nos enseña hoy en día a través de la ciencia a través de estudios de escáner cerebrales que tenemos todos nosotros la capacidad de cambiar nuestro cerebro y nuestra vida directamente a partir de cambiar en estos tres estadios en estos tres eslabones pensamientos emociones nuevas y también acciones pero ahora sí entrando un poquito en lo que habla el Hasidut el Hasidut dice que lo más importante es cambiar a nivel conductual lo que más va a hacer que estas redes neuronales fijas viejas las que nosotros queremos cambiar para cambiar nuestra rutina y cambiar nuestra vida en definitiva lo que más va a hacer que podamos cambiar son las acciones no tanto los pensamientos y no tanto las emociones nuestra acción tiene que ser diferente y a veces es una acción que tiene que ir en contra de nuestra voluntad anterior el cuerpo se va a resistir a esos cambios porque no está acostumbrado hace unos meses o hace unos años tiene otra costumbre y esta actitud nueva es realmente algo que al cuerpo en principio le molesta pero ¿por qué le molesta al cuerpo? por esos parámetros cerebrales por esos circuitos que habíamos nosotros creado con las condiciones del pasado y que ahora hay que debilitar por eso nos cuesta tanto a nosotros poder proyectarnos hacia un cambio verdadero y el Hasidut lo explica de la siguiente manera para esto trae el Pazuk que decimos todos los días en el Shema decimos Hashem nos ordena todos los conceptos que aparecen en el Shema desde amar a Dios educar a nuestros hijos poner los Tfilim colocar Mezuzot y toda la conexión espiritual que se propone en el Shema dice el Shema Hashem te ordena esto hoy ¿por qué dice hoy? ¿cuál es la idea del hoy? ¿cuál es la idea del presente? y es justamente una enseñanza que está relacionada con este concepto de neuroplasticidad Hashem te dice hoy tienes que estar conectado sin las condiciones del pasado es decir cuando llega el hoy tú no puedes ser la misma persona que fuiste ayer si tú estás condicionado a lo que tú fuiste ayer y tú eres una expresión simplemente de un nuevo día y no estás viviendo la novedad del día el agradecimiento de un nuevo día y en este día las mitzvot que se plantean en el Shema o cualquier mitzvah de la Torah o cualquier buena acción o cualquier pensamiento o estudio es del mismo calibre o es simplemente un resultado o una proyección del ayer y no es nuevo hoy entonces hay un déficit hay una falta lo que el Shema nos está diciendo es hoy tienes que vivir las mitzvot de una manera novedosa dice nuestro Jajamim que significa que debemos vivir la vida y cumplir las mitzvot de una manera novedosa como si fueran nuevas como si fuera el día que compraste el carro y el carro es nuevo y la emoción de la novedad o el regalo que recibiste ese lindo regalo era una novedad de esa misma manera hay que vivir las mitzvot las buenas acciones el estudio todos los días como algo novedoso y en esto está la enseñanza de la Torah del Hasidut de la Kabbalah sobre el tema de neuroplasticidad es decir que el pasado no te condicione en el presente que puedas vivir cada día con esa novedad con esa alegría de entender de estar consciente del regalo de la vida y no tomarlo por garantizado don't take it for granted o sea que cada día es un regalo cuando vivimos de esa manera no permitimos condicionarnos por nuestro pasado porque cada día es una sorpresa cada día es una maravilla y esta es la idea que dice que las mitzvot tienen que ser novedosas ¿por qué las mitzvot tienen que ser novedosas? porque a través de la acción cuando hablamos de mitzvot hablamos no hablamos de filosofía no hablamos de meditación cuando hablamos de mitzvot hablamos de acciones es decir la acción es lo que proyecta un nuevo despertar de la conciencia la acción concreta es lo que hace que podamos revertir las condiciones del pasado que podamos no estar presos por nuestros pensamientos negativos o nuestras emociones negativas o nuestras circunstancias la acción es lo que hace que podamos vivir conectados a una nueva realidad a nuevos circuitos y eso es lo que debilita los circuitos del pasado todo este concepto de neuroplasticidad obviamente resumido en algunos minutos y visto desde la perspectiva de la Torah como lo analizamos a partir de la alajá la ley judía en el principio del yulhan aruj y también relacionado con lo que expresamos a partir de un concepto analizado en el jasidut todo esto podemos verlo también como una enseñanza en la perayá de la semana en la perayá de la semana nosotros sabemos es el séptimo día después de que el pueblo de Israel salió de Egipto sabemos que el pueblo de Israel no salió de Egipto cuando salió de Egipto sino que la verdadera libertad fue experimentada cuando cruzaron el yamsuf el mar de los juncos el mal llamado el mar rojo pero ahora en la perayá el pueblo de Israel salió de Egipto pero se encuentra en la segunda o la tercera alia se encuentra entre el yamsuf y los egipcios que están atrás se encuentran realmente en un laberinto se acuerdan del laberinto que hablamos antes nosotros en el cual nos encontramos todos nosotros cuando tenemos esa reflexión que surge de adentro y que nos dice esa vocecita interior tienes que cambiar pero no podemos o nos cuesta mucho hacerlo porque porque nos encontramos en ese laberinto nos encontramos cada uno y uno delante del yamsuf y atrás vienen los egipcios para dónde disparamos hacia dónde nos dirigimos dónde está nuestra libertad dónde está el cambio justamente esto se relaciona perfectamente con la perayá de esta semana los yeudín se encuentran entre los egipcios y el yamsuf y en ese momento de desesperación como siempre ocurre en los judíos qué es lo que ocurre con nosotros siempre hay diferentes opiniones hay discusión hay todo tipo de pensamientos y también ocurrió esto lo mismo en esta situación y cuatro grupos se armaron cuatro grupos dieron su opinión sobre qué había que hacer atrás de los egipcios qué miedo delante yamsuf no hay salida qué fue lo que dijo un grupo el primer grupo dijo tenemos que rezar tenemos que rezar la yam no hay otra solución otro grupo dijo vamos a la guerra vamos a pelear otro tercer grupo dijo en un grupo más depresivo estaba muy pesimista dijo vamos a tirarnos al mar vamos a cometer vamos a terminar con nuestras vidas y el cuarto grupo dijo vamos a volver a Egipto ahí teníamos comida éramos esclavos pero no hay otra solución entonces estos eran los cuatro grupos vamos a repetir el primer grupo dijo vamos a rezar la yam el segundo grupo dijo vamos a pelear contra los egipcios el tercer grupo dijo tirarnos al mar y el cuarto volver a Egipto ahora qué es lo que ocurrió ustedes saben que la Torah nos dice que Moshe le habló al pueblo y Moshe le dijo dijo Moshe al pueblo no tengan temor queden separados firmes y ustedes tienen que ver la salvación que Hashem les va a conceder hoy miren lo que dice de vuelta aparece la palabra hoy la salvación de cada uno de nosotros ese cambio que queremos de que depende del hoy depende de cambiar hoy nuestra condición del pasado y no seguir atormentados con las rutinas del pasado y dice otra vez y como hoy van a ver a Egipto no los van a ver nunca más Moshe le dice al pueblo no se preocupen va a estar todo bien Hashem va a pelear para ustedes y ustedes van a estar calladitos no tienen que rezar no tienen que pelear Hashem peleará por ustedes ustedes quédense callados no tienen que rezar que quiso decir Moshe señores ahora no es momento ni de rezar ahora no es momento de pelear ahora no es momento de volver a Egipto y tampoco es momento de acabar con la vida de ustedes muchas veces en muchas oportunidades el rezo es muy importante es parte de nuestra rutina diaria fundamental en nuestro servicio espiritual a veces también como judíos tenemos que defendernos y tenemos que pelear por nuestra tierra tenemos que pelear para defendernos de nuestros enemigos en este caso Moshe le respondió al pueblo no tienen que hacer nada de lo que ustedes plantearon porque muchas veces nosotros pensamos que el cambio se da cuando vamos a rezar con más fuerza vamos a meditar quizás el rezo tiene que ver con meditación como hoy una persona me llamó y me dijo quiero cambiar y los últimos meses hice de todo medité profundamente le recé a Hashem con mucha fuerza guerré contra mi Yetzer Hará en muchos sentidos pero nada me funcionó así me dijo hoy una persona y esto también está relacionado con la parellada de esta semana era todo lo que los benedictos pensaron hacer rezar pelear tirarse al mar y también volver a Egipto pero como dice el versículo siguiente le dijo a Hashem a Moshe que me estás rezando a mí ¿por qué me estás ¿por qué quieres conectarte conmigo ahora? Daber el Bené y Zabel y Zau ¿qué le dijo a Hashem a Moshe? simplemente háblale al pueblo y sigan caminando ¿qué le dijo a Hashem a Moshe? no es momento de rezar no es momento de pelear no es momento de ningún otro pensamiento ustedes lo que tienen que hacer ahora es ve y Zau seguir caminando como decimos acá en Panamá echar pa'lante o sea vaya adelante caminando ¿qué es el caminar? el caminar es simplemente una acción no haga tanta filosofía no es momento de rezar ahora no es momento de meditación no es momento de grandes proezas ni de ser héroes señor usted se siente en un laberinto usted se siente en una encrucijada usted siente que no puede cambiar su vida no medite tanto no analice tanto no se quede en la nebulosa de sus pensamientos simplemente cambie su actitud ve y Zau camine vaya pa'lante deje las condiciones del pasado que es caminar caminar es hacia adelante hacer que sea un futuro a partir de las piernas las piernas que son son las partes aparentemente más bajas de nuestra existencia no es la cabeza no es nuestro corazón es la acción concreta camine levántese y camine como decía el alajá en el principio del shulhan aruj esto es lo que la neuroplasticidad nos enseña es a través de la acción cambiar todo lo que está pasando dentro de nosotros y dejar de estar condicionados con nuestro pasado solamente una acción concreta es la que va a cambiar todo lo que estamos viviendo y las condiciones y la prisión de nuestro pasado y esto justamente también como dice el midrash es lo que nos enseñó Nachshon Ben Aminadab Nachshon Ben Aminadab fue como ustedes saben el primero que se metió en el mar el primero que entendió el concepto de ve y saú caminen ustedes pueden ver un mar un desafío muy grande pero ese desafío es simplemente como un oasis en el desierto es como una ilusión en realidad el desafío no es para que ustedes se resistan para que se queden paralizados para que ustedes vean solamente negatividad el desafío que se plantea delante de ustedes es simplemente para que ustedes lo atraviesen para que ustedes no sucumban ante la ilusión o lo que representa negativamente sino que ustedes lo penetren porque ustedes tienen la capacidad y Nachshon Ben Aminadab entendió este concepto de ve y saú viajen caminen echen para adelante y entró fue el primero que entró al Yamsuf y el agua cada vez le llegaba a posiciones del cuerpo mucho más altas hasta que pasó la boca al agua y el agua dicen nuestros hajamim en el Midrash llegaba hasta las fosas nasales obviamente si va a entrar en las fosas nasales se termina todo pero apenas entraba o llegaba a las fosas nasales quiere decir hasta el límite de la prueba cuando llegó el agua a sus fosas nasales en ese momento Moshe levantó el maté levantó su vara y se abrió el Yamsuf aquí la enseñanza es maravillosa Nachyón Benaminadab demostró que lo más importante es el cambio de actitud tú quieres cambiar tus condiciones pasadas entonces tienes que cambiar tu actitud una vez que cambias tu actitud va a cambiar todo por dentro obviamente manteniendo esa actitud de forma prolongada cuatro o cinco días veintiún días dos meses pero fijando redes neuronales y circuitos completamente diferentes debilitando los anteriores y fortaleciendo ese cambio que tú realmente quieres lograr entonces pero una vez que Nachyón Benaminadab dio esos pasos seguro de lo que estaba haciendo y más allá de la ilusión del desafío que se presentaba delante de él ¿cuándo fue que terminó el desafío? cuando llegaba el agua a las fosas nasales esto es un pensamiento que tuve hoy mientras preparaba la clase por si acaso por si a alguno no le gusta las fosas nasales ¿qué son? de alguna manera es el lugar por donde entró nuestra alma cuando Hashem creó a Adama Rishon al primer hombre dice Hashem puso en sus narices cuando el hombre Adama Rishon era como un molde de tierra nada más creado justamente de la tierra y Hashem insufló en él ese hálito de vida esa energía divina esa alma ¿por dónde la colocó esa alma? por las narices ¿y qué estaba llegando a la nariz de Nachshon Ben Aminadab? estaba llegando el desafío ese desafío que quizás representaba un bloqueo del flujo de divinidad que cada uno tiene cuando yo respiro ¿qué es respirar? es conectarme con mi alma la palabra respirar en hebreo se dice Lin Shom suspiro se dice Neshima alma se dice Neshama de la misma manera se escribe suspiro o respirar y alma entonces ¿cuál es la idea? había un desafío ¿qué quería? ese desafío quería neutralizar el flujo de divinidad el alma de Nachshon Ben Aminadab y las aguas llegaban hasta sus narices porque muchas veces nuestros desafíos nos quieren bloquear nuestra capacidad de que nuestra alma fluya de la mejor manera eso es lo que quieren nuestros desafíos si los desafíos los interpretamos de forma negativa pero si entendemos que nuestros desafíos en realidad lo que quieren es elevarnos quieren demostrarnos que podemos expresar y hacer emerger la mejor versión de cada uno de nosotros entonces automáticamente el desafío se transforma en un medio para crecimiento personal entonces el agua sí quería llegar a tapar el flujo de esa Neshama pero en realidad no lo logró porque el desafío en un momento termina el límite del desafío era el principio de la conexión espiritual entonces cuando llegaron las aguas a las narices a las fosas nasales de Nahshon Bin Aminadab ahí el desafío demostró que era solamente una ilusión y las aguas se abrieron y eso es lo que Hashem quiere de cada uno de nosotros quiere que nosotros enfrentemos cada uno de nosotros tiene egipcios atrás y tiene el Yamsuf adelante y en los costados también hay todo tipo de dificultades muchas veces nos encontramos en este tipo de situaciones donde nos sentimos que estamos en un laberinto y decimos Hashem por favor salvame y constantemente le pedimos Hashem hacemos tefilah con toda la fuerza o tratamos de meditar y aquí el versículo nos está diciendo Matizakelay ¿qué me estás pidiendo a mí? ayuda y uno dice pero Hashem tú eres el único que me puede salvar y Hashem está diciendo en este versículo no quiero que me pidas ayuda a mí quiero que te pidas ayuda a ti mismo wow esto es formidable esto es algo es una novedad es un jidush a otro nivel todo el tiempo Hashem 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 sí hay que rezar tres veces por día pero a veces nos encontramos en situaciones que son laberintos para nosotros y pensamos que solamente Hashem nos puede salvar y Hashem en este versículo está diciendo explícitamente tú mismo puedes salir adelante obviamente tu vida es parte de mi energía dice Hashem yo no me puedo o sea nadie de nosotros puede mover o puede hacer nada sin tener esa energía divina que nos da la vida y nos sustenta pero Hashem dice quiero que tú seas protagonista quiero que sepas que tienes un valor único quiero que sepas que tienes un poder que yo te concedí en lo cognitivo en lo emocional pero particularmente en lo conductual quiero que sepas que tú vales mucho y que tú no te estás dando cuenta que la solución viene de ti de tu accionar nuevo de tu pensar nuevo y de tu sentir en una forma diferente y no condicionada al pasado y Hashem nos dice Matizakelay ¿qué me estás hablando a mí? ¿qué me estás rezando a mí? Daber el Bené Israel háblale tú al Bené Israel que tienes adentro háblale tú a tu Neshama deja de hablarle deja de interactuar con tu Yetzirara deja de interactuar con tu ego empieza a interactuar con tu alma ese es el Daber el Bené Israel habla hablen ustedes con su chispa de Israel que tiene adentro ¿para qué? de Yisau para que echen para adelante para que se conduzcan de una manera diferente para que puedan romper esos hábitos anteriores y proyectar nuevos para cumplir con lo que hoy la neuroplasticidad las neurociencias están enseñando pero la Torah ya lo enseña hace miles de años a través de la Lajá a través de la Kabbalah y a través de versículos de la Perashá textuales maravillosos para que nos demos cuenta que las aguas turbulentas que son las preocupaciones que nosotros vivimos pueden desaparecer con un cambio de actitud con un echar para adelante con un cambio de actitud pero que tiene que provenir de adentro si nosotros no nos conectamos con esa fuerza interior vital que cada uno tiene y seguimos amarrados a las políticas y a las estructuras y a los egos y a todo lo que nos condiciona y que bloquea bloquea nuestras fosas nasales de esa de esa fluidez espiritual entonces no vamos a cambiar pero si vamos a atravesar las aguas turbulentas los desafíos de la vida con un cambio de actitud entonces las aguas se van a abrir en todos los sentidos no solamente como se abrieron para los Yehudim hace 3.300 años sino para cada uno de nosotros en definitiva eso es lo que Hashem pretende que tengamos un cambio de actitud desde adentro para cambiar todo lo que se proyecta en nuestro exterior quiero desearles a cada uno y uno de ustedes Shabbat Shalom gracias por acompañarme a través de Hasidab todos los jueves y en alegrías para todos buenas noticias amigos y amigas saludos 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 Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Bermuda Shabbat Shalom